Garantina Minimix Tommy DJ Esta noche no No quiero pensar en ti Somos los genios Mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás Una lágrima mía llorar Más por ti Dejaré Tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía llorar Y mis labios Tu nombre gritar Solo haré Para ti Esta Tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Te olvidaré Y seré Más feliz que el mundo Y yo No podrás No podrás Nunca Olvidarme Querí ver Querer y ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Pero Me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada Nada Quedó Solo Solo Tu canción Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos los genios. Somos la mujer que quiero. Sabes bien que yo vivo enamorado de ti. Y tú, tú eres la culpable que en mi corazón esté sufriendo así. Y le pido a Dios que nunca borre de tu memoria. Ay, mi amor, de que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dejó el suelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, si lo sé. Yo no puedo soportar mi triste realidad. Yo no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti. Yo no puedo soportar mi triste realidad. Yo no puedo soportar mi triste realidad. Yo no puedo soportar mi triste realidad. Y yo no puedo sorportar mi triste realidad. Si deseas regresar. Y ahí suîn. He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre dueña A mi me querían Y yo como siempre Amor les confía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto Que engañas y mientes Como un mundo Mi alma reclama Reclama Un llanto ¿Por qué? Si tenía Amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Como un mundo Hasta hoy Crime Un llanto O Que todo se paga Un llanto Con Un llanto Que todo se paga Un llanto Con Un llanto Te Somos el horario Esos ojos preciosos Motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero servir Y no saber que no es un sueño Lo tujizo hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión, mi amor Tu cariño, tu todo Han llenado mi vida De felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Me llenó de alegría Fuiste tú Quien robó la alegría Fuiste tú Quien robó la alegría Quien te robaste La mujer Que era mía Escúchame Escúchame Y perdóname Recuerdo 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 que Te hiciste tú No building No sabía No sabía No sabía Que era mía Fuiste tú Quien robó Mi alegría Fuiste tú Quien robó Mi alegría No me digas más por qué, por qué lo niegas Eres falso, eres cruel, igual que ella Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas, nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Sucriste, mentiste, te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era niña A DJ Sucriste, mentiste, te llevaste lo mejor que había en mi vida Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así Como hiciste tú Solo quiero arrancar DJ Mi gran amor por ti Como tú Como tú me diste amor Y después Tu triste calor Quiero olvidar Tu risa mi voz Quiero pagarme tanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Así 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 Como hiciste tú Amor Amor Donde diga que tú estés Yo te deseo, ¿no? Amor Como tú Como tú Como tú Me diste amor Y después Tu triste calor Quiero olvidar Tu risa mi voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así 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 Como hiciste tú Así 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 Y ahí Uy ¿Para qué Quieres que diga Que eres tú Mi gran amor? Si sabes bien Tú sabes bien Que no Fuiste tú Fuiste tú Pero no lloré Ni te implore Es más Ya te olvidé Alejante Que no quiero verte más Con tu actitud Solo lastimadas Alejante No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí No hay la luz Como me doli Y vienes a decir Y vienes a decir Que quieres poder llorar Fuiste tú Fuiste tú En vez de tú Fuiste tú Pero no lloré Ni te implore Es más Ya te olvidé Aléjate 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 Que no quiero verte más Con tu actitud Ven a me dar Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí Aléjate Aléjate No hay aquí No hay aquí No hay aquí No hay aquí ¿Qué tal? Tenía muy amigas Es una botanic en lasternas Mi v nine Aléjate Según ti no pasa nada, he notado que mi amigo fiel no es tan fiel, y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama, y que me engaña, en tus ojos Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama, y he perdido un amor, y un amigo de la vida Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama, y que tal vez te ama Estoy aquí, sin ti, recordándote, recordando que fuiste de mi Recordándote, hoy no sé qué hacer, me haces falta a ti Son los días muy tristes sin ti, las noches vacías, casi no puedo ya vivir Me haces falta tú, casi no puedo ya vivir, me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar, ¿dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si, si puedes perdónar, ¿quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Si puedes perdónar, ¿quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Te puedes perdónar, ¿quién te acariciará? Mientras yo muero aquí A pedirte perdón Y a buscar el amor Somos los enemigos Que un día no quise más Sé que murió Y en mi caos son tus lágrimas Y tu dolor Perdóname Perdóname Por él no sabe amar Y por no valorar Tu cariño Siempre me dabas amor Y comprensión Vida es Como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión Es estar contigo Resultito mi amor Que me perdoné Siento que me haces Sufrir Pero ya Necesito también Dejémonos llevar Por lo que sentimos Y disfrutemos Y disfrutemos Por primera vez Nuestro amor Te amo Te amo Y te quiero Te amo Por primera vez Somos los enemigos Somos los enemigos Somos los enemigos Somos los enemigos Dejémonos llevar Por lo que sentimos Y disfrutemos Por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener, yo sorprendí Pues muy limpio nuestro amor, él siempre fue No pecamos y lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres, sin maldad, por favor Vamos a llamar por amor, por primera vez Hasta aquí siempre, tú DJ, gracias, hasta la próxima